El rapero Tekashi 69 enfrenta nuevos problemas legales, pues un antiguo caso criminal del cual se declaró culpable por abusar de una menor de edad en el 2015. Voy a matar pa' que después no me estés choteando, ya me mandaron la ubicación en el rey donde tú te estás quedando, y cuando me veas llegar y me tengas de frente vas a estar temblando, o si te cogemos en la calle te juro pa' tu móvil le damos top, la gente sabe que tú estás pegada, pero no más que yo, en la cadena y respeto, y eso no saben todos, brrr, cualquiera que con City Night, después que choteas todos los vlogs, tú que operas con Federico, cabrón tú siempre has sido chota, por eso fue que en el gimnasio te cogieron, y te partieron la boca, fuiste a la policía, y después de eso le levantaste un caso, tú eres el significado, de la palabra fracaso, yo estuve preso dos años, pero a mi hermano nunca lo choteé, me eché todos los cargos arriba, y como un hombre me porté, sin embargo a ti te metieron preso, cabrón, pero saliste al otro día, claro mamón, si tú trabajaste pa' la policía, brrr. Tecachi 69 testificó ya contra dos de sus excompañeros de la pandilla Nine Trey de Nueva York, eso sucedió ante una corte federal de esa ciudad, donde las dos horas que duró su testimonio, Tecachi admitió, aparte chote también le hago pa' las mujeres canto cabrón. Le pegué a, le pegué a, it's like, es una pesadilla, como, es la madre mija. Un mes después de que me fui con él, esa fue la primera vez que me puso sus manos. Vamos ahora con la novia del rapero de Brooklyn, Tecachi 69, que reveló fotos donde ella aparece golpeada y con la cara hinchada por golpes, que dice, le propinó el rapero. La chica de 23 años contó que el cantante le cambió a puños en un hotel sin ningún motivo el pasado mes de octubre. Dice que en los siete años que llevaron juntos, la golpeaba de manera constante, reveló que es un loco de celos y lo llamó enfermo sexual. La madre de tu hija dijo que tú teñaste a mí y así filigo los rea. Y que le caíste a Jaupe 500 veces y comenzó tu frontea. Hablando mi mierda de mí por las redes, todas las mujeres las golpea. Te abusaste de una menor de ayer, es tan puerco que hasta lo postea. En el tribunal, fue en mi página tu declaración. Y mientras tú viste trancado, te chingaron su maricón. Te dejaron el culo abierto y pa' poder cerrarlo hasta te operaron. Con ese pelo largo y todo lleno de colores, cabrón, tú estás raro. Te inyectaste botón en el bicho, pa' que te creciera. Y te hiciste la lipo pa' bajar la barría, cabrón, como por cuyuela. Pero eso no funcionó, pa' ver si de nuevo te operas. Mira, trompa, maricón, latino, que te gusta metértela entera. Desde que bota el link, ahí fue corriendo este traje de leche. Mejor bajar pa' acá, pa' donde estoy, pa' que en la cara te la eche. Tú eres muy feliz, la gente que te rodea por el dinero. Y cuando te vea en la calle, te juro que te vas sin un pen entero. Me mandaron una foto tuya, donde a mi hija tú estabas cargando. Tú quieres que te mate, cabrón, o qué es lo que tú estás buscando. Cómete el link con pata, gay a mí no me interesa. Pero vuelva a tocar a mi hija, te juro, te llena el hueco en la cabeza. Tú tienes con pleno rapón, tú eres una fucking rata. Tú vas a sentir la presión, te voy a prender, flufo, bata. Después que te vacía en la cuarenta en la cara, te voy a dar con la culata. Ella, tú no hacés ni concierto, mamón, porque nadie te contrata. Yo represento el barrio, los malientes, las pistolas, callejón. Donde se híe de frente y no se perdona la traición. Tú, en cambio, te apretaron, mi bendita, todos tus panas. Te caché hecha con charco, saltando como la rana.